Con motivo del 25 aniversario de la fundación del Tangamanga Automóvil Club, se ha organizado el evento Gala de Autos Clásicos, el cual tendrá verificativo los días 26 y 27 de octubre. Este se realizará en la calle de Galeana 445, zona centro, en el estacionamiento San Francisco, frente al Museo Regional Potosino. El objetivo de esta gala es conmemorar los 25 años de existencia de este representativo club que se dedica a la restauración y conservación de los autos antiguos y clásicos y para ellos espera la presencia de 70 vehículos, en donde se contará con autos desde las décadas de los 20 hasta los 70. La exhibición promete un deleite para todos los aficionados y el público en general.